El audiovisual Ese video lo trabajamos En la ciudad de Boston Y parte aquí En la República Dominicana Quisimos hacer algo Que no fuera tan Sostificado Porque como dice la canción No le pare Me gusta mucho el jaleo musical También el salsofón Por eso fue que tú dijiste que se parecía a Frank Jaleitos, salsofones ¿Dónde lo podemos encontrar? La intención en realidad no es parecernos a alguien Sino parecernos a nosotros mismos Pero también es bueno cuando nos comparan Con la gente que está allá Vamos paso a paso subiendo ¿Dónde encontramos ese tema musical? Ese tema musical lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales También lo pueden encontrar en YouTube El video Como también pueden encontrar mucho más De Paco Galvez Yo te quiero pedir un favor públicamente Cuidado Yo quiero que tú me valores a Maravilla Maravilla Es una persona que está haciendo un trabajo extraordinario Y quedan pocas personas serias Y ese es un hombre serio que cuida lo tuyo Antes del programa Me hace un hallante ¿Cómo te hiciste un día? ¿Pero cómo se yo no haya dejado? Maravilla tenés Se pasó ¿Cómo tú quieres que te lo valores? Del 1 al 10 Vamos a darle un 11 ¿1 al 11? ¡Wow! ¡Miren señores! ¡Paco de Peno vino solo! Maravilla Es una maravilla Vamos a dar estas dos canastas Para regalarla Y dice Paco Que pongan el número de teléfono Y que no le pare Claro Para mi gente de Santiago Que me está apoyando No solo de Santiago Sino de todo el país Porque este programa se ve Donde quieras Vamos a ver de donde Entra la primera canasta Eso te iba a decir Porque esto en Montecristi Es un bastión Allá en la zona de Bávaro También se ve mucho el canal Así que llamen Ahí está ¿Cómo ganan Albert? Solo marcando el teléfono Marca Y tiene que decir No le pare Y se lleva la canasta Sí ¡Hola! ¡Hola! Dame retorno acá Con la llamada Parece que se fue Paco A lo que entra Y corregimos el problemita Háblame de un asuntito Porque el flow ¡Hola! El flow está duro ¡Hola! Está duro Tenemos la llamada ¡Hola! 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 Raiza Desde Santiago Raiza Desde Santiago ¿Qué barrio Raiza? Olla de Caimito Olla de Caimito Oye, dame tu número de cédula Para asegurar 031 031 Ah, dice Pagos 03 3 0 Ay 56 guiando Espera, espera Vamos a organizar 56 guiando Lo anotaron por ahí 56 El terminal lo tenemos Tú dijiste la palabra mágica ¿Cómo es que dice el tema De Paco? No le pare Ay, 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 ay Se lo ganó Se lo ganó Número del teléfono Le metí con el teléfono 809 971 Sí 0 ¿Cómo es? 2301 Cuidado si se lo mandamos al traje El terminal No, no, no 2301 969 2301 Si yo llamo a otra gente Le entrego a otra gente Está bien, mi amor Gracias por llamar Y por la sintonía Eso es el recreo Albert Decía de la pinta Del artista Que me gusta Como refrescante Hablando del estilo natural De la bachata Sí, sí Musical y visualmente Como dice mi lema Tratando Así que yo trato Albert, la otra llamada Hello, buenas Hello, buenas Hello ¿Quién nos habla? Bombonea De la Yagüita Elegido ¿Cómo? La Yagüita Elegido Ok Tu nombre Tu nombre Que no lo capté bien José Luis Liriano José Luis Liriano Sí ¿Y el tema? ¿Cómo es que dice? Eh ¿Cómo es que la... Eh Se me fue ahí ahora Estamos oyendo de temprano No estaba No estaba viendo el programa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, sí Estaba viendo el programa Te estoy cuidando hace rato Que estaba con el culero De la pintura y vaina Ajá Vieron la pintura Que le de ese regalo Como quiera Te fuiste para el barrio Y no viste la canción Cédula, cédula 031 031 0 para ¿Cómo? No Aló No le pares No le pares No le pares ¿No le paró? Señores Si no dice no le pares Paco no quiere dar la canasta Porque es otra vaina Cuando viene a Bo Fue el equipo táctico Que tumbó la llamada Que tenés cuidado Otra llamada Señores Recuerden Aló Aló La cédula 031 3 0 25 para 8 5 Su nombre Minero Suárez ¿Y cómo que dice el tema? ¿El tema? La canción La canción ¿Cómo que dice el coro? No No le da ¿Cómo? Dale un chimpaco Me Dale, dale Paco Para que ella recuerde Me Ah Es el otro Es el de la vaca Es el de la vaca Dale, dale el que quiere No le pare No le pare No le pare No le pare Ya Dale un chimp ahí Se fue Se la llevaron Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó El número de teléfono De la doña El número de teléfono Yo pensé que estaba anotado ahí Lo anotamos en coordinación No El número de teléfono 809 Sigue 971 Sigue 7853 Cantú chino No le pare No le pare ¿Cómo es? No No le pare No le pare No le pare No le pare Ah No le pare Yo soy una viejita De esos 22 años Está bien Pasó Pasó Ya se llegó lo que faltaba El recreo navideño Entregar regalos Eso es lo que la gente quería Bombón Ahí están esas dos canastas Ya tenemos dos ganadores Y prometemos que mañana Continuamos con la dinámica Y lo bueno es Que usted debería regalar Truquito y vaina Y usted no está dando nada Pero que está aquí en tanto A la doña no le puedo dar truquito Tranquilo Bombón Paco ¿Qué te parece Si escuchamos otro tema de Paco Bombón Y cerramos ahí con Paco Vamos A escuchar un tema Que yo he traído De Mambo Flow Porque él vive bien Porque él duerme bien Porque él es un tipo bien Pero antes Paco Un saludo en especial A toda esa gente Para que le siga dando Seguimiento A Paco Galvez Pues claro que sí Vamos a darle un saludo A toda esa gente de Santiago Y el mundo Que mira este programa La recreo navideño Los quiero invitar también Para que me sigan En todas las redes sociales Como Paco Galvez Bachata Paco Galvez Bachata En YouTube Paco Galvez Vamos arriba entonces Bueno pues muchas gracias A Paco Por las canastas Que trajo para nuestros televidentes Y entonces ¿Qué es lo que es Mambo Flow O con Paco? Mambo Flow Vivimos bien Dale Dale para allá Que Paco se nota Que vive bien Bombón Pero bien Vestimos bien Tenemos carro Manito Yo de cien Lo amo